bienvenidas bienvenidos estamos de nuevo acá con mariah que nos va a ayudar a mostrar esta primera secuencia de ocho tiempos de la improvisación que lucía masser y mariano chicho frumboli hicieron del tema bahía blanca en el cita en el congreso internacional de tango argentino que organiza cada año fabián salas en buenos aires por lo general en el mes de marzo seguramente que este año 2022 va a tener lugar también es un congreso muy importante muy lindo donde ellos bailaron este esta hermosa improvisación que empieza en los primeros ocho tiempos ellos se encuentran entonces vamos a tener que contar se encuentran y se abrazan ellos se encuentran mucho más tranquilos que yo y se abrazan mucho más tranquilos así que vamos a tener que contar ocho tiempos hasta ese momento y de ahí vamos a empezar con una apertura de los dos en el uno entonces vamos a contar uno en el dos vamos a hacer un pequeño paso atrás nosotros sin dejar que la mujer pisa o sea vamos a tratar de mantener a la mujer con su peso en la pierna derecha entonces vamos a hacer 1 2 3 4 no vamos a hacer nada y en el 5 vamos a dar un paso adelante esto es en el sistema cruzado 5 en el 6 la vamos a girar para atrás y en el 7 vamos a pisar juntos el hombre con una apertura la mujer con una posición atrás entonces si se preguntan por qué existen estos estos pasos esta esta pausa 34 no hacen nada les voy a cantar un poco la música para deleite de toda la audición voy a cantar el tema para que vean que todo esto tiene que ver con la música esto empieza tanto entonces eso es como que nos ubica al porqué de estas pausas ellos están escuchando la música entonces vamos de nuevo vamos a seguir un poquito vamos a seguir un poquito hasta el 2 me vamos a ir hasta el 2 porque es como que está todo conectado entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a ir atrás y voy a pisar en el y en el 2 y en el 2 de nuevo captura todo esto lo estoy haciendo manteniendo a la mujer en un pie estoy girando alrededor de la mujer estoy haciendo esto es lo que vimos en la octava clase de tango si te buscan está este giro ellos lo hacen un poquito más colgado sea un poquito más volcado digamos perdón un poquito más fuera de eje en la octava clase lo mostramos en el eje pero uno puede hacer este tipo de cosas yéndose un poquito más afuera ellos no lo hacen tan afuera un poquito nada más vamos a mostrarlo entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 hasta acá eso fue todo por hoy espero que les interese esta idea es hermoso tratar de meternos en los zapatos de cualquier pareja de profesionales para vivir la forma en que ellos bailan así que los invito a seguir esta serie que va a tener análisis de secuencias a análisis de improvisaciones de muchas parejas profesionales de bailarines les los invito a que nos dejen en los comentarios links de improvisaciones que les gustaría que nosotros analizasen y cualquier comentario que quieran y si les gustó les pueden dar un me gusta se pueden suscribir al canal lo pueden compartir en las redes sociales seguro que eso nos va a ayudar mucho bueno muchas gracias por mirar nos estamos viendo chao y